Estuve muy cerca de no volver a jugar nunca más. Pasé mucho tiempo triste, mucho tiempo sin encontrar luz en el camino. Peleado con la raqueta, peleado con mi muñeca y sin saber nada con el deporte. Empecé a disfrutar algo diferente de la vida, a compartir cosas con mis amigos, con mi familia, a disfrutar de Tandil. A nosotros nos da mucha ilusión poder representar al país en otro Juego Olímpico. Ya quedan muy poquitos días, vamos a tratar de también estar en la ceremonia porque es el día previo al comienzo en el tenis. Pero de todas maneras es una experiencia única que no solo ir a jugar al tenis, sino poder compartir con el resto de los atletas argentinos. Y también poder ver a otras disciplinas y conocer a los mejores deportistas del mundo. Tal vez no soy favorito a una medalla como hace cuatro años, pero me llena de ilusión poder participar. Y en el tenis también hay sorpresas, así que eso nunca se sabe. A Orsaní le dije ya también que para el doble me sigue contando, pero también me gustaría estar en condiciones de jugar singles también.